Los diseños en las paredes, los sillones, un tapete y una televisión, donde transmiten contenidos infantiles, forman parte de las nuevas adquisiciones y modificaciones con las que cuenta el Hospital de Primer Contacto de Colotlán. Cambios que realizaron en el área de pediatría y con una intención particular, señala el director de la unidad, José Fabián González Ortega. Decidimos hacer un área de juegos infantiles al interior del hospital. La idea es que los niños que estén aquí con nosotros no solamente se lleven la imagen de agujas y jeringas, sino que dentro de su estancia tengan un área donde jugar, tengan un área donde ver una película para niños. Entonces adaptamos un área de pediatría. Asimismo hemos tenido donaciones de juguetes. Tenemos niños que por aquí están un mes, mes y medio con nosotros, principalmente sobre desnutrición, y que su estancia aquí pudiera ser un poquito más placentera. La habilitación del área de juegos ha sido un acierto en la institución. Sin embargo, la imagen del hospital no impera sobre la atención a los pacientes, y así lo externó el director al presentar un balance de los retos sorteados en 2019. Fue un año muy complejo porque empezamos con falta de insumos que poco a poco ya se fueron subsanando en el transcurso del año. Actualmente el almacén ha estado hasta en un 85% de su capacidad, de tal forma de que todo lo que podemos nosotros atender aquí en este hospital ya tenemos los insumos necesarios. Poco a poco hemos ido canalizando los pocos, muchos recursos que nos llegan para favorecer la atención en el hospital. No hemos querido apostarle mucho a la imagen. Lo que queremos es que tengamos todo para atender al paciente y luego ya invertirle un poquito más a la infraestructura. A pesar de las adversidades, el director considera que 2019 fue un año significativo en el hospital de primer contacto de Colotlán, dado que no solo resolvieron la carencia de insumos, sino que también lograron concretar algunas otras ideas al interior de la institución. Para Señal Informativa, reporta Guadalupe Araseo.